Vamos a ver, tratar de resumirlo así. Cauchy dice que si tenemos esto, k igual a 1 hasta n de n a la n. En este caso hay que aplicar límite de la raíz enésima para poder descubrirlo. Es decir, esto se guía la sucesión a su n. Entonces, aplicar límite cuando n tiende al infinito de raíz enésima de a la n. Entonces, surgen, al hacer límite de la raíz enésima de a la n, van a surgir diversas cosas. Cuando es mayor que 1, pues diverge. Divergente. Convergente. Y cuando sea igual a 1, indefinido. No definido, indefinido. Indefinido, no se sabe. Vamos a ver quizás los tres tipos, pero creo que es demasiado. Toma esto en cuenta. Vamos a anotarlo por acá, no sé si se vea. A su n, cuando es mayor que 1, menor que 1, mayor que 1, igual a 1. Aquí, indefinido. Cuando es mayor, pues divergente. Aquí, diver. Y aquí, convergente. Convergente. No sé si se vea. Esto lo podemos borrar. Aquí está. N sobre 3 n. ¿Qué hay que hacer? Está elevado a la n. Sí. Entonces, aplicar el concepto de la raíz. Al límite, cuando n tiende al infinito de eso. El límite es distributible para el exponente y para la base. Entonces, raíz enésima de todo esto de n sobre 3 n, menos 1, a la 2 n, menos 1. ¿Qué podemos hacer? Propiedad de la raíz. Tengo n sobre k. Esto se puede expresar como a, a la m sobre n. Es una propiedad vieja. Para este nivel tiene que saberlo. Aplicando esa propiedad que vimos ahí, aprovechamos esto. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de esto pasa arriba y esto debajo. A. A n sobre 3 n, menos 1. Esto arriba. Por la propiedad que vimos. Sobre n. Y esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de n sobre 3 n, menos 1. Entonces, repartimos ese denominador. Entonces, sería de 2, menos 1 sobre n. Ahí está. Entonces, ahora sí repartimos de 2. Ya es el proceso de la raíz. Entonces, aquí sería el límite cuando n tiende al infinito de n sobre 3 n, menos 1. Y límite cuando n tiende al infinito, precisamente, 2, menos 1 sobre n. ¿Por qué es igual eso? Aplicando el límite ya ahí de nuevo, de una vez, antes aquí vamos a hacer un arreglito del hospital, será igual al límite cuando n tienda, dividimos entre n, la basecita allí nomás, n entre n es 1, 3 n entre n, 3, ¿verdad? Menos 1 entre n. Y esto es límite cuando n tiende al infinito de 2 menos 1 entre n. Hay tiempo. 1 partido entre 3 menos 1 partido del infinito, elevado a la 2, menos 1 partido de n, pero n cambiado por infinito, es infinito acá. Y esto es igual a 1 tercio, porque esto es 0, elevado a la 2, porque esto es 0. Aquí es igual a 1 noveno. 1 partido por 9 es necesariamente más pequeño que 1, haz la cuenta. Este resultado, vamos a ver por si no se vio, esto que está aquí, me da 1 partido de 9 y eso es más pequeño que 1. Con este criterio entonces, esto es convergente, convergente. Creo que sí, que se ve. Entonces, como esto es más pequeño que 1, al evaluar el límite, es convergente. Ven, bueno, ya tú puedes seguir. Es el mismo proceso para todo el mundo, va a estar la diferencia. En este numerito, que sí es más grande que 1, es divergente, si es igual a 1, definido, si es menor.